Nabucco, la famosa ópera de Giuseppe Verdi, volvió por todo lo alto a Alicante. Lo hizo en el teatro principal y con todas las entradas vendidas. Pues encantados de estar en Alicante, porque este teatro tiene una solera particular, pues tiene un foso para que la orquesta se le oiga como se debe. Tenemos un escenario espléndido, pues aquí el personal, pues es que estamos en casa. Estrenada en la Escala de Milán el 9 de marzo de 1842, la ópera estaba de aniversario y lo celebraba en la capital alicantina, ya que se cumplía el 180 aniversario desde que fue estrenada en uno de los teatros de ópera más famosos de todo el mundo. Esto es el año, como se sabe, de los 130 años de la ópera de Siderer del Nabucco, que empezó la prima estatal en el 1242, y ahora se recuerda este momento. La nostalgia, los ideales y la libertad del hombre son solo algunos de los temas que abarca la ópera y que más que nunca están a la orden del día. Es una obra que sigue de actualidad, sigue en los mismos temas, pero entonces decimos, ¿realmente es una obra que no está al día? Pues sí, estamos totalmente al día de hoy porque tenemos las envidias de dos hermanas, tenemos la esclavitud del pueblo judío, tenemos las intrigas un poquito, y pues la locura también de Nabucco, que ahora mismo tenemos algunos locos también por el mundo que se parecen íntimamente a Nabucco. La ópera, dividida en cuatro actos, contaba con la colaboración de la Orquesta Sinfónica de Plebe en Bulgaria y con los solistas y coros de la compañía lírica Ópera 2001. Sí, sí, esta ópera es siempre una responsabilidad, seguro, porque no está tan fácil por actuarla realmente. La vocalidad de Nabucco es una mezcla de voz de barítono lírico con acento espinto dramático, por esto necesitan dos voces. Después de los éxitos acumulados en Alcó y Alicante y Teulada, Nabucco cierra su gira por la provincia con su próxima actuación en Torrevieja el próximo jueves 17 de marzo. Además de su paso por Alicante a la obra de Verdi, todavía le quedan 38 funciones y numerosos países que recorrer, entre los que se encuentran Francia y Portugal.